para que quede parejito tan elevado como el de arriba esta parte de acá ya está terminada con este que recién estamos armando vamos a tratar de calcarlo como se dice no de la misma manera los demás cabalgues así como vayan a caminar acá ya lo hice en cada nudito en cada nudito en cada nudito ya tengo igualito igualito y así para que nos quede la malla bien parejito la red bien parejita tanto el de abajo como el de arriba si no la malla se descuadra no trabaja bien trabaja mal se tuerce en una simple templada que hacen en el mar porque la pared tiene diferentes correntadas se tuerce la malla y perdemos la cala perdemos la pesca tiempo de todo y de nuevo y de nuevo armar la malla así es casi estamos acabando y de nuevo y de nuevo y de nuevo Ya acaba, ya acaba, ya acaba la chamba Después de... Vamos a ver Ya acabo Creo que me fundí Listo Listo, misión cumplida, hagamos el corte Bueno ya acabamos de armar Se acabo Después de largas, tres horas largas, horas muy largas Vamos a proceder a juntarlo Puente acá, de acá, de acá Ya hay Este acabo de haber dejado porque acá va a ir Unos cuantos plomos más para colgante Vamos a proceder a juntarlo Vamos juntando Llevo quedando Listo Esto vamos a amarrarlo Listo Gracias Esta es la otra parte Que también lo amarramos Esta es la malla Bueno amigo Ya acabé la malla Después de largas horas Empecé a armarla Y ya fin ya cuando se acabó Se tomó la faena de armar Una red de pesca De red de trasmayo Este es para la lorna Bueno amigo, acá ven esta armadita La parte del corcho Y acá esta la parte de el De la plomada En este caso no tiene plomo Ya en el otro Tenemos que derretir Modiviar el plomo Y colocarlo aquí, no? Hacer un molde justo Para que agarre a este cabo Bueno amigos Ya hemos armado La parte del plomo Esta es la malla terminadita Ahí esta Este es de El nylon es de 0.30 Y el Cada mallita es de Dos, tres cuartos de pulgada El hilo, como lo repito El hilo es de 0.30 Ahora vamos acá A lo que vamos a montar Los plomos Estos plomos Vamos a hacerlos Morder Morder, montar Abrazar A la línea Ya hemos moldeado En el video pasado Aquí Vamos a distribuir en todo Lo más estamos metiendo Seis kilos Y medio En 41 metros de largo De la red Y la plomada En los 41 metros Que tiene esta red Para que quede en partes iguales Tenemos No es poner por poner Tenemos que contar los cabalgas Primero contamos Cuantos plomos hay Cuantos plomos tenemos aquí Y también contamos Cuantos hay de estos Cada cabalga Es un cabalga Dos cabalga Tres cabalga Cuantos cabalga Eso lo contamos Cuantos tiene De todos los 40 Ya lo puse Siempre cuento primero Cuantos plomos hay Y cuantos de estos hay Para que puedan distribuir Las plomadas En partes iguales Y vamos a sacar cada tres Tres Y no va a quedar De repente pones tu cada dos Si pones por poner Y a la final Te va a faltar plomo Plomo Lo que te va a faltar No va a haber plomo Ajá Entonces Puedes aumentar el globo Pero ya tu red va a pesar mas Mucho peso ya Entonces Cuando tenga el peso exacto Si tienes bien distribuido los plomos Todo tres se cuenta Bien Uno se cuenta Que esto Como cabalga Se divide A cuantos nos toca Bueno a mi me toca cada tres Cada tres Siempre se pone acá el primero Uno Dos Tres Y se pone acá el cuatro Cada tres cabalga Es libre acá Tres Cada tres va uno Y así Todo este plomo Va a llegar hasta el final Esto va a dar hasta Hasta la otra punta Hasta esa punta va a dar El plomo No va a solar Ni va a estar Entonces Comenzamos A poner El primer plomo Despacito Agarro un martillo Un trozo de madera Y empezamos así Miren ahí Pone el cabo aquí Se dobla O para adelante O para acá O para donde ustedes gusten Y comienzan a doblar ahí Y comienzan a doblar ahí Listo Ya está Entonces Comienzan a A pegarlo A morderlo Ahí está Ya va quedando Ya está un poquito Ya está ahí Listo Listo Ya está Ya está puesto el primer plomo Siempre las esquinitas Se lo Se lo chanca un poquito La esquinita se lo moldea Porque es En esa esquina Agarra malla Agarra la red Y lo rompe Al estira Se rompe Entonces por eso Más que todas las puntitas Todos los filos Acá intermedio casi no hace nada Acá estos son los que agarran Así que estamos poniendo Contamos Yo puse en el primero 1 2 3 Y en el 4 Si su malla de ustedes Es más larga Pues tiene menos Más corto Y tiene más cabalga Entonces ya no va a ir cada 3 De repente va a ir cada 4 O cada 2 Así es No va igual Acá estamos poniendo Seguimos poniendo acá Muy fácil Y este plomo también sale Vamos a usarle acá Mira Este plomo si lo quieren sacar Sale No va a ser que se quede ahí para siempre Siempre y cuando Si lo quieren sacar Acá está puesto Acá está puesto el plomo Digamos que lo quieren sacar Porque estén aburridos No sé Fácil No es necesario palanquearlo Nada Para sacarlo Nada Es fácil Para sacar un plomo de acá Con unos 4 golpecitos Agarran así Lo quieren sacar Digamos lo quieren sacar el plomo Ya lo han cortado Lo quieren sacar el plomo Y no es necesario De meter un desarmador Palanquear Nada Ni nada Por el estilo Es fácil Agarran así En la parte de la costura Para arriba Mira Así Donan así casi al filo Un poquito Y changan ahí Mejor Sería mejor En encima de una piedra Más dura Chancan ahí Chancas así Y se sale Siempre y cuando sería En una Acá diálogo acá Es algo más duro Este es de madera rebota Acá Mira ahí Y salió el plomo Y salió el plomo Están viendo El plomo se sale Así sale Tuito No es necesario Estar palanqueándole Cuando el desarmador De repente se changan Y así Este plomo sale Tuito el plomo puede sacarlo así Chancando Sin necesidad Sin necesidad De estar ahí Palanqueándole Cuando el desarmador Si Un Dos Tres Cuatro Ya estamos avanzando sin marcar todas las esquinas los hilos hola acá bueno, nos seguimos ya estamos terminando ya nos falta un poquito ya estamos acá está la malla mira, ya está emplomada seguimos ya nos falta un poquito unos cuantitos uno, dos, tres, cuatro y ya estamos un poquito listo, ya va quedando ya va quedando nos falta uno uno, dos, tres, cuatro esta es la última la penúltima mejor dicho muy sencillo listo exacto, es listo 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 esto que nos sobra lo ponemos aquí siempre en el final de la red siempre se pone uno, seis, siete plomos más por acá así normal para que la malla lo mantenga paradito si no se junta con el cabo de arriba se junta nosotros lo llamamos el colgante entonces lo ponemos acá normal siempre se pone listo este ponemos aquí listo damos por concluido la montada o la colocada de la plomada que fundimos fundimos y moldeamos en la red listo agarramos vamos a juntar juntamos agarramos a ver como queda se quedan miren para acá esto esto siempre nos queda ahí esto siempre nos queda ahí así que no cambiamos para nada esto único que se cambia es la red listo así quedó la caminica así quedó el emplomado el trabajo de llamada una red espero que les haya gustado y a veces ya como se pone a esta distancia se saca la cuenta se cuentan los cabalgos y la plomada no es poner por colocarlos donde lo vayan tienen que contar los cabalgos primero los cabalgos cuantos plomos hay y se divide entre los plomos que hay la cantidad de plomos entre los cabalgos y ahí ponemos ahí nos da a tres a cuatro o a cinco para que los los pilajes que le vas a poner de desplomada que quede en partes iguales nos queda en partes iguales no nos queda por allá menos por acá ni por aquí para que quede bonito de tamaño bien bonito bien parejita bueno amigos ese es todo ese es todo el trabajo de cómo armar una red armar o montar y ya hemos fundido el plomo y hemos montado el plomo en la red trabajo concluido bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado mi estilo manda un saludo saludos a todos mis autores y a todos los que me están mirando a los que están viendo suscríbanse suscribirse activa la campanita apoyan compartan mi video compartan nos vemos en el próximo video gracias